Oye, ¿y vos? ¿A dónde te habéis metido? Ya tengo todo listo, vos, Don Marco. ¿De qué? Mira. Acaba de pagar 500 lucas por una cata de vino exclusiva a nombre del hotel y hecha por ti. ¿Y esos buses? ¿Esos buses? ¿Son parte del nuevo servicio y el hotel? ¿Les gustó?